Música Tenemos ya montada una exposición de banderas en la explanada central de Palacio Municipal también en el marco de estos festejos esta colección de banderas cuenta la historia desde que era delegación y hasta el día de hoy son 10 banderas que estarán ahí exhibidas hasta el día 29 y el siguiente evento es denominado Car Show este evento es familiar, es gratuito, se llevará a cabo el día 27, domingo 27 a partir de las 9 de la mañana estará abierto al público hasta las 7 de la tarde del mismo día tenemos la exhibición de vehículos, carros arreglados, oldies y también se va a llevar a cabo un concurso y llevaremos también a cabo, va a haber el enco artístico el segundo evento que vamos a realizar y es el magno evento donde culminamos la semana de actividades del aniversario 26 de la municipalización es el día 29, martes 29 el martes 29 es un programa extenso a las 8 de la mañana llevaremos a cabo el izamiento y honores a la bandera en la explanada municipal a las 10 de la tarde se trasladarían el promunicipio y el ayuntamiento a llevar a cabo unas ofrendas florales en el obelisco por todos los miembros del comité promunicipio que ya no se encuentran presentes y de ahí nos pasaríamos a las 5 de la tarde se llevará a cabo un desfile tradicional sería en el caso del promunicipio cuando iniciaron los movimientos hicieron una marcha entonces el comité promunicipio encabeza esta marcha para hacer un recordatorio del movimiento que hicieron para que se lograra la municipalización ahí va a ir acompañado también por carros, caballos y gente a pie este desfile llegaría aquí a la casa municipal en la explanada donde se va a llevar a cabo el evento oficial donde se va a dar las reseñas del movimiento de la municipalización las etapas de la municipalización y va a haber el tradicional corte de pastel y para culminar el acto cívico vamos a rear la bandera por vez primera con honores aquí en el edificio siempre se utiliza los honores para izar la bandera ahora vamos a darle la oportunidad a la gente de que presencie el arrio de bandera con honores como se baja la bandera con honores y con eso culminaríamos el evento y con el corte de pastel que se haga la bandera con honores